Y lo último que vamos a agregar a la página de producto serán las reseñas de nuestro producto, lo cual es también muy importante. Simplemente vamos a importar reseñas reales directo de la página de AliExpress. Aquí podemos ver que hay 84 reseñas del producto, y vamos simplemente a importar algunas incluyendo las fotos. Vamos a usar una aplicación para hacerlo, lo cual lo hará más fácil, así que dejaré el enlace a esta aplicación abajo en la descripción. Es la aplicación de productos, reseñas y fotos Logs. Haz clic en el enlace y acabarás en esta página de aquí, donde simplemente das clic en Agregar aplicación, y luego das clic en Instalar aplicación. Como puedes ver, Logs es una aplicación paga de Shopify. Es de hecho la única aplicación paga que necesitas al empezar una nueva tienda. Y lo bueno es que tienes una prueba gratis de 14 días, que debe ser suficiente para ejecutar los primeros anuncios y ver si el producto va a funcionar. De hecho, recomiendo usar el plan de crecimiento de aquí, porque entonces podrás importar más reseñas a comparación de con el plan de principiante. Con ese solo puedes importar 20 reseñas, lo cual no se ve tan bien como si tuvieras, no sé, 95 reseñas de tu producto. Eso te ayudará a tener más prueba social. Es por eso que escojo el plan de crecimiento de aquí y comienzo con la prueba de 14 días. Y ahora, como no estamos en ningún plan de Shopify aún, y no hemos agregado un método de pago, vamos a tener que hacer eso ahora. Así que damos clic en Agregar tarjeta de crédito. Así que solo tienes que escribir la información de tu tarjeta y dar clic en Agregar tarjeta de crédito. Luego das clic en Aprobar. Y ahora agreguemos algunas reseñas dando clic en Empezar aquí. Por ahora vamos a saltarnos la personalización. Después de configurar los colores para nuestra tienda, vamos también a cambiar el color de las estrellas para las reseñas de esta aplicación. Vamos a saltarnos esto por ahora. Y luego esta aplicación también enviará petición de reseñas a los clientes después de cierta cantidad de días tras recibir la orden. Puedes ajustar el mensaje aquí, pero como estamos probando el producto no será necesario, así que haré clic en Continuar. Y también podemos dar un descuento a gente que deje una reseña del producto. Aunque por ahora no importa, así que nos lo saltaremos. Y luego aquí vamos a dar clic en Importar reseñas. Y ahora para importar reseñas directo de Aliexpress, hay que arrastrar este botón aquí a Favoritos en tu explorador. Y luego vamos a ir a la página de productos de Aliexpress, donde vamos a comprar el producto y solo tenemos que hacer clic en el favorito que acabamos de agregar. Y así esa ventana se abrirá. Primero tenemos que decidir a cuál producto queremos importar las reseñas. Será para este producto de aquí. Y luego damos clic en Unas 100 reseñas. También puedes cambiar la calificación. Podrías decir que solo vas a importar reseñas que tengan 5 estrellas o 4 estrellas para arriba. A mí me gusta ir por cada una manualmente y tan solo importar las reseñas que me parezcan buenas. Y también tener algunas de 4 estrellas, tal vez unas cuantas de 3, porque eso lo hace lucir más auténtico. En todos los países está bien, traducir al inglés está bien. Y luego voy a dar clic en Ver preliminar e importar. Luego debes simplemente revisar cada reseña manualmente y decidir si quieres importar esa reseña específica o si no la quieres importar. Así que voy a hacer clic en Importar esta, porque se ve bien y tiene imágenes. La siguiente también se ve bien. Digamos, por ejemplo, que no quieres importar esta reseña específica. Lo único que tienes que hacer es dar clic en Rechazar y así ya no será importada a tu tienda. Si hay múltiples vendedores vendiendo el mismo producto en AliExpress, también puedes ir con otros vendedores e importar sus reseñas. Lo único que hay que hacer es ir a la página de producto, haz clic en el botón de favoritos que agregamos y luego repite el mismo proceso. Ahora vamos a volver a nuestra página de producto aquí en Shopify y ver qué ha cambiado. Como podemos ver, tenemos un par de reseñas aquí en la página de producto con la imagen, lo cual se ve bien y también algo de texto y además las estrellas. Así que se ve bastante bien. Oh, eso pienso.